La quiero Un arma Para ello si Si muero El poder de Tara morirá conmigo Y no habrá nada que pueda llevar a mi pueblo al exterminio Las costumbres de antaño volverán Déjame hacerlo Deja que lo salve Por favor Este sacrificio servirá para honrar a tus dioses Haré que sea rápido Gracias Prepárate ¡No! Es lo que quería Nadie podrá usar la Lea Fire Su muerte no ha sido Me aseguraré de ello Te lo juro Ahora es una pedrita Juro que es la primera vez que me pasa Ya no pedrá ¿Cómo te encuentras? Va puleado Y amoratado Pero saldré de esta Recuperar mi orgullo Costará un poco más Pregunta seria Me costó mucho Francia O Ragnarok Si hubieses querido Podrías haberlo hecho Supongo que Después de todo Somos amigos Propicia un largo reinado de Siegfried Y nunca formaré parte de tus enemigos Ya te has reunido con los demás reyes Imagino que has venido por eso Sí Y he descartado la Inquisición Un gran rey ha de serlo para todos sus súbditos Gracias por abrirme los ojos Mi único pesar es no haberlo comprendido antes Vas a trabajar en pos de un futuro para todos A Kiara le complacería Eso tampoco es mucho drama Así que no te faltan que haceres en Inglaterra, Ivor Pero siéntete libre para plantar tus botas en Irlanda cuando quieras Pues mira, justamente en Inglaterra no tengo nada que hacer Adiós Hasta la próxima ¿Qué crees que habría pensado mi padre de esto? Barit quería dejarte al mando de una Dublín fuerte Capaz de defenderse por sí sola Aunque no viva para verla Estaría orgulloso de lo que has logrado Nunca olvidaré lo que has hecho por mi familia Nuestra familia, Siegfried Cuídate mucho Y que el jugar de tu padre te acompañe siempre Como a mí Vaya speedrun nos hemos hecho entre ayer y hoy, macho Eh, pues ha estado guapo el DLC Ha estado bastante chachi La verdad Está bastante Queda un montón de cosas Pero es que no nos da tiempo Quiero mirar una cosa Vale Entonces, Francia Está bien Vamos a... Ya que estoy, al menos mejoramos el campamento al nivel máximo Que nos falta nada Creo que con el tiempo que hemos estado fuera Con las cosas del campamento y tal Hemos podido Hemos podido Conseguir las cositas Buah, ¿qué parte de Francia será? No quiero saberlo, ¿eh? O sea, lo que sí os podía decir En cuanto al canal de YouTube sobre todo Porque, o sea, al final en Twitch siempre vamos a estar más o menos los cuatro gatos de siempre, ¿vale? Y casi lo prefiero hasta cierto punto Porque a mí en los directos me gusta mucho estar de charleta tranquila Lo más probable es que compren los huevos Porque las suscripciones, el estar tan con el agodio este de... Buah, gente Es que no nos da tiempo Es un porculo No, 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 no Tengo alguno más que pueda completar Muy bien Puedes volver cuando quieras Bueno, pues creo que no se va a dar Se ha intentado Vale La más top Ya la tienes que es la ibérica Ya voy a hacer una cosa Claro, es que... Claro, es que... Ah, vale La... A ver Señora, que no quiero nada de usted Quiero saber porque me dijiste lo de que había una muy top La ibérica La ibérica A ver cómo es Aumenta el ataque Aumenta... Es porque me da curiosidad Es saber cómo es el hit completo Eh, pues hay que decir que la armadura está guay, eh Es bastante bonita Es bastante bonita A ver cómo... Cómo es la... Pues le queda muy bien Vale, tenemos la egipcia También La de Rush Es la última que hemos conseguido O sea, lo que más me he rentado ahora mismo es... Esta, pero... Está muy bien Vale, pues lo dicho Eh... Tenemos que ir a... Inglaterra O sea, lo que más me he rentado